¡Qué hombre! Hice todo mal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en Culiacán a 34 grados centígrados, pero dicen que la sensación térmica ahí está. Feels like 40 grados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy es domingo y siempre me gusta aprovechar los domingos para hacer algo en mi casa. Hoy vamos a cambiar este portamangueras tradicional por este que es el Karcher HR 7.300 Premium. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un portamangueras que tiene espacios para accesorios, un cajón. Ahorita vamos a hacer el unboxing y ustedes van a poder ver qué es lo que tiene. Esto está padre porque la parte de aquí se desprende, entonces te la puedes llevar. Aquí viene perfectamente cómo instalarlo. Aparentemente nada más vamos a necesitar un taladro y unos taquetes que aquí los tengo por este lado. Y aquí tenemos un vaso con agua fría porque, les repito, está haciendo muchísimo calor. Pero esto me divierte, me gusta mucho hacerlo, entonces no hay clima que me detenga. Acompáñenme. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir la caja para ver qué tiene adentro. Esta vez va a ser con las tijeras porque la navaja que usé en el último unboxing no supe dónde quedó. A ver. ¡Órale! Está bien. Y está muy liviano. ¡Ah! Incluye dos acuestops. Esto está padre. ¿Qué trae? También viene aquí un pequeño manual de cómo se instala. Pues aparentemente es muy sencillo, ¿no? Trae más que unos taquetes. Una hoja con uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos. Un soporte para la manguera seguramente. Y esto es todo lo que viene. No se necesita más. Bueno, vamos a deshacernos de la caja. Por lo que dice aquí, en cinco sencillos pasos vamos a instalar esto. Yo creo que va a ser el unboxing o la instalación más sencilla que he hecho en mi vida. Aquí están los taquetes. Esto, la ventaja que tiene es que creo que lo retiras de ahí. Aquí agarras esto y te llevas la manguera a donde tú quieras. Pero ahorita vamos a ver cómo funciona todo perfectamente. Vamos a separarlo. Esto es lo que vamos a fijar en la pared. Vamos a fijar cuatro tornillos con cuatro taquetes aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Vénganse. Mejor les enseño en lugar de estarles platicando. Lo primero que vamos a hacer es quitar el antiguo y tradicional portamangueras. Son portamangueras normal. Vamos a quitarlo con la ayuda de un desarmador eléctrico. A ver. Ahora lo que sigue es colocar esto de alguna manera que quede derecho y bien posicionado. Para eso vamos a utilizar un nivel y un marcador. Así. Ya quedaron marcados los puntos en donde tienen que ir los hoyos para los taquetes. Cabe mencionar que este es el primer equipo de Karcher que para poderlo instalar, pues la verdad es que sí necesitas herramientas para todas las hidrolavadoras y todo lo demás. Nunca había necesitado nada. Espero tener buena puntería y no hacer un hoyo en el tubo del agua porque si no esto se va a complicar. Ahí están ya los dos tornillos. Ahora esto embona perfecto. Pero pues trae cuatro, entonces hay que hacer las cosas como va. Hay que marcar aquí estos dos ahorita para que quede no bien, que quede perfecto como debe de ir. Ahí está. Ahí está. Ahora que ya están los cuatro taquetes con sus cuatro tornillos correctamente instalados. listo, ya está la base colocada en los cuatro tornillos. Ahora los vamos a apretar nada más para evitar cualquier movimiento o cualquier cosa. No muy apretados, pero sí que quede lo suficientemente firme como para que no se mueva. Yo creo que ya quedó, a ver. Sí, esto ya quedó súper bien. Tienen un cajoncito ahí para guardar cosas. Entonces, ahora vamos a montar esto que está aquí, que es lo que supongo es la base de la manguera. Ahí está. Y tiene esta manivela y aquí le das vuelta. Bueno, eso lo vamos a empezar a hacer ahorita, porque vamos a conectar de aquí a aquí una manguera y de aquí a acá la otra manguera. ¿Cómo? No sé, pero ahorita vamos a averiguar. Vénganse. Lo que sí voy a aprovechar ahorita es para poner esta especie de divisor de agua. Este lo voy a poner aquí. Y una de las mangueras la voy a conectar a la base de la manguera y otra la voy a dejar con una manguera, a lo mejor una manguera de estas que se hacen chiquitas o algo, para estos pequeños arbustos que tengo aquí. La verdad es que entre esto y esto no hay ni dos metros y creo que desenrollar esta manguera va a ser más complicado. Es mejor poner esto y de vez en cuando... Es más, aquí puedo guardar otra pequeña manguera. No sé, no sé qué voy a hacer, pero esto queda aquí hoy mismo. Agua. Por lo que estoy entendiendo, ahí les va. De aquí a aquí vamos a utilizar un pedazo de la manguera original. La vamos a cortar. Y con esto, esto va de un lado de la manguera, del lado que vamos a cortar, y esto va de este lado, porque aquí se conecta a lo que vamos a unir. No sé si lo estoy explicando correctamente, pero ahorita van a ver cómo es. La neta, lo que tengo que hacer también es comprarme una manguera nueva, porque esta silla está bastante fea. Pero bueno, vamos a cortarle un cacho aquí. ¿Seguro, Juan, lo que está haciendo? Sí, claro que estoy seguro. Ahí está. Entonces, este pedazo que quedó aquí, va a entrar aquí y va a conectar con esta parte. Ahorita van a ver. Muy bien, esta es la parte de manguera que cortamos. Ya no tiene terminal, ni conectores, ni nada. Pero le vamos a poner estos, que vienen incluidos, por algo los trae. Y cómo se ponen, es muy fácil. Lo desenroscas. Y te quedas con esta parte. Ahora, esta parte de aquí entra en la manguera. De esta manera. ¿Sí? ¿Ya? Y esta otra parte entra aquí. ¿Ya vieron? ¿Y qué es lo que hace que apriete? Pues esto. Ahí les va. Listo. Ahí quedó perfecto. No hay manera que salga agua o que algo quede mal. Aprieta súper bien. Entonces, esto lo pones aquí. Y este es el que va a la manguera. Y listo. Ahorita van a ver ya que lo conecte. Y esto se conecta aquí. Se me hace que no quedó bien. La verdad. A ver. Hombre, hice todo mal. Ahí está. Ya le corté otro pedazo. Hice uno más largo. Y creo que va a quedar bien. Afortunadamente, me encontré unas abrazaderas. Que es lo que me va a ayudar a corregir. Pues el mal corte que hice del primer pedazo de manguera que nos sirve. Pero para eso son estos videos. Para que ustedes aprendan. Tip. Esta conexión de aquí, pues yo no la había apretado. Y no le había puesto teflón. En el manual no dice que le pongas teflón. Pero yo le puse un poquito. La pistola. La desconecté. Está aquí guardada. Entonces, si la necesitas, simplemente la colocas. Esta está muy fea. La voy a cambiar por una nueva. Pero ahí ya está abierta el agua. Es decir, si yo aquí coloco. Es más, se los voy a mostrar. Para usarlo es muy sencillo. Simplemente le das vuelta aquí a la manivela. O jalas nada más la manguera. Sacas el dispositivo este que les digo. Este está horrible. Voy a conseguirme uno nuevo. Y ya. Ahí está. Ya no tiene ni una fuga. Esto agarras, lo guardas, lo cierras. Y esto lo enrollas. Y tan, tan. Ahí está. Y esto queda ahí. Está de maravilla. El agua que está tirando no es porque tiene fuga. Es porque aquí me quedó todavía mucha agua. De algunas pruebas que estuvimos haciendo. Ahorita lo voy a secar. Pero ese es el resultado final. Oye, pero ¿y si lo quieres quitar? Ah, bueno, está muy fácil. Retiras esto. Lo levantas de aquí. Y ya, te lo puedes llevar a donde quieras. Yo lo pondría, no sé, imagínate ahí en el piso. Ya. Es todo. La verdad es que es una maravilla. Yo pocas veces lo voy a descolgar de ahí. Pero igual lo puedo poner de este lado. Porque acá puedo conectar las otras karchers que use eventualmente. Pero la verdad es que sí está muy, muy bueno. Nada más que, como siempre, hay que pagar la curva de aprendizaje. Al principio sí hice un desastre de agua. Pero ahorita ya quedó bien. Amigos, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.